Y ahora nos comunicamos con el colega periodista Álvaro Navarro, director del medio digital artículo 66, quien ya se encuentra en una etapa plena de recuperación de su salud después de haber ganado la batalla al COVID-19 durante una semana en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Montespaña. Álvaro, primero que todo quiero transmitirte mi abrazo personal de nuestro equipo periodístico, mucha gente del gremio y personas también de la audiencia que celebran la recuperación de tu salud. ¿Cómo te sientes después de haber salido de siete días en cuidados intensivos en el hospital? Muchas gracias, Carlos Fernando. Yo sumamente agradecido con vos personalmente, con el equipo, por supuesto, de Comercial, Confidencial y esta semana y con todos los colegas que supe que estuvieron detrás, no solo de los buenos deseos por nuestra recuperación, sino también por las gestiones, por la búsqueda de medicamentos, la búsqueda de apoyo, el contacto con los médicos y eso, por supuesto, porque ayudó profundamente, no solo en la parte emocional, que yo creo que es sumamente importante, sino también en que, bueno, la sociedad en general, que los médicos, que el hospital supiera que había interés de parte de los periodistas, pues, y eso muy probablemente contribuyó también a la excelente atención que yo tuve de parte de médicos, de enfermeras y de personal de salud del Hospital Montespaña. Y en términos generales, yo ya estoy bastante recuperado, creo yo que es un proceso largo, me han dicho los médicos, de por lo menos 15, 20 días, pero con un poco de cansancio después de salir de la unidad de cuidados intensivos, pero estoy en ese proceso ya de recuperación, pues por lo menos ya puedo levantarme y no sentir la sensación de cansancio tan fuerte como el día que salí. No te vamos a quitar mucho tiempo en ese proceso de recuperación, pero creo que los colegas y sobre todo la audiencia también quieren conocer cómo fue tu lucha frente a esta enfermedad, pero cómo empezó todo, Álvaro. Yo recuerdo que días antes de que tuvieras síntomas, vos me habías dicho que te estabas cuidando, que estabas tomando una serie de medidas. ¿Cómo se produjo el contagio? Si es posible saber qué fue lo que lo provocó. Mira, yo no tengo a ciencia cierta la posibilidad de saber cómo fue que me contagié. Yo me estaba cuidando, nosotros en el equipo incluso decidimos trabajar desde casa. Las coberturas eran muy, muy puntuales de algunos de los colegas o a veces yo mismo que tenía que ir a hacerla a la calle. Me dediqué a hacer algunas gestiones personales de banco, de compras de supermercados que tenía que hacer, contactos con mis colegas del equipo para cosas muy puntuales, para pagos, para de repente alguna gestión muy particular. Hubo uno de mis colegas que se contagió antes, un camarógrafo, y que en algún momento tuvimos contacto. Yo no sé si fue por ahí o si en las idas al supermercado también, pues también me haya expuesto. Yo tomaba muchas precauciones, pero bueno, al final me ocurrió. Yo no fui nunca a hospitales, que recuerden, nunca fui a aglomeraciones, pero al final pasa, y por eso creo que es importante el tema de asumir en serio esta pandemia, cuidarse, resguardarse y no exponerse más de la cuenta, sobre todo para las personas que pueden, porque hay una gran cantidad de gente que por sus obligaciones, por sus propias necesidades, tiene que salir, pero quien pueda, resguárdese en la medida de lo posible. ¿Cómo fueron los primeros días de los síntomas en casa? Yo entiendo que algunos médicos te vieron antes de que llegaras al hospital, ya en una situación crítica requerido de oxígeno, cuando llegaste a emergencias del hospital Vivian Pelas, pero antes de eso, estuviste en casa. Sí, yo estuve ocho días con los síntomas, atendido con cansancio, con tos, con fiebres. Los médicos me ordenaban exámenes, entonces yo me los hacía, me ordenaron una radiografía de tórax, también me la hice y se la enviaba a los médicos. Un médico, doctor internista de Chinandega, fue uno de los primeros que me vio y que dijo inmediatamente, con este nivel de la puntuación que daba en algo que le llaman PRS, creo, uno de los exámenes. Y entonces él dice, este paciente tiene que estar cansado y con tos en este momento. Él no me había escuchado, solamente por los exámenes. Me dice, sí, esto es COVID. Y entonces desde ahí, pues a mí me empieza a dar, por supuesto, ansiedad, porque yo sentía además los síntomas. Hubo un momento que estaba con mi pareja y entonces yo empiezo, estoy comiendo, pues estoy probando un aguacate y luego un poquito de huevo frito. Y yo sentía que estaba comiendo paste, o sea que no le sentía ningún sabor. Y eso fue lo que activó también la alarma. Pues aún así yo seguía haciendo mis actividades, pero yo ya me sentía afectado. Pues luego caí, yo caí como al tercer día de sentir los síntomas y ya en cama. Pues entonces eran fiebres continuas. Empecé a documentarme sobre la medicación, a preguntarle al médico. Él me recomendó y yo empecé incluso de manera voluntaria, apresurada, a tomar acitromicina, que era lo que en ese momento yo confiaba. Además, el joven que se infectó de mi equipo antes, que estaba en su casa, él me decía, yo le envié unas acitromicinas. Y él me dijo, eso fue lo que me levantó. Yo tenía de alguna forma la confianza de que eso me podía ayudar. Entonces empecé y luego el médico de Chinandega me dice, efectivamente, sellan las acitromicinas y me recomendó otra serie de medicamentos, pero yo sentía que iba agravándome. El miércoles, yo ya, para mí fue imposible. Desde el martes yo pedía a mis colegas que me ayudaran para ver si me podía hospitalizar, porque yo sentía que tenía problemas. Pero me decían los médicos, si el oxígeno todavía lo tenés a 95, 94, es manejable. Me dicen, vamos a ver cómo evolucionar. Pero ya el miércoles fue imposible. Yo ya sentía que era inmanejable la situación y pedí que me llevaran. Pues yo tenía mucho temor de ir a hospitales, tengo que decirlo, porque hemos estado cubriendo la situación del país y saber que en hospitales donde yo estoy asegurado, como el Monte España, era uno de los primeros privados de donde estaban saliendo muertos. Pues a mí me llenaba de horror pensar en ir al hospital. Pero al final me decidí, primero me llevaron al Vivian Pelas y ahí no había cama y luego me tuvieron que trasladar al Monte España, donde digo, me atendieron muy bien. En el Vivian Pelas te estabilizaron en emergencia con oxígeno y posteriormente el doctor Joribán Miranda, neumólogo, fue el que orientó tu traslado y se abrió ese espacio en la unidad de cuidados intensivos de Monte España. Ahí estuviste siete días en cuidados intensivos. ¿Cómo viviste ese proceso en ese momento? Sí, yo llego al hospital que me lleva uno de mis colegas, Ismael López, a quien también le agradezco la cercanía, y llego con el oxígeno a 85. Y entonces, y me voy ahogando. Pues yo reclamo, le digo a los enfermeros, me vengo ahogando, por favor, atiéndeme. Y me, inmediatamente me midieron la, la saturación de oxígeno y dicen, estaba 85, inmediatamente llevémoslo a la sala. Y me llevaron, me conectaron a un oxígeno, a una manguera, pues, de oxígeno de tanque manual casi. Y eso me estabilizó. Yo en ese momento incluso sentí que ya me estaba mejorando, decía yo, y que las cosas, pues, eran, tal vez hasta aquí ya llegó el problema. Y incluso empecé a comunicarme con los colegas, a contarles cómo estaba, y que me sentía preocupado, pero que, bueno, esperaba mejorarme. Y ahí en el hospital me dijeron que no había cama, que yo podía requerir en las próximas horas de un ventilador, de un respirador artificial, y que el hospital no contaba en ese momento con espacio, y que me dieron a trasladar. A mí me alarmó que la médico me dice en ese momento, y le digo, ¿y para dónde me va a trasladar, doctora? Para cualquier hospital público o privado, me dice. Y entonces, pues, ¿cómo sabrá? Yo tengo una posición periodística, crítica. Yo me lleno de temor, aunque yo sé que en los hospitales hay médicos que están absolutamente comprometidos con la vida de la gente. Pero, bueno, en términos generales sabemos cómo esta dictadura también administra la salud de este país. Y entonces, yo me lleno de horror y empiezo a decirle, pues, a mis colegas que me querían trasladar a otro hospital y que yo no me quería ir porque me daba miedo. Pero la doctora me dice, ¿usted está asegurado? Sí, le digo, en el Monte España. Bueno, me dice, entonces lo vamos a trasladar al Monte España. Al final hicieron las gestiones con el hospital, el hospital dispuso de la cama y del respirador artificial, y me llevaron. Y hubo una señora, una enfermera, creo, del hospital, Vivian Pelas, que antes de que me subieran a la ambulancia, me cubrió con una sábana porque había brisa. Y en ese momento ella me dice, hijo, a donde usted vaya, Dios lo va a proteger. Y entonces a mí eso me congovió. Y yo dije, bueno, está bien, voy a ir a donde tenga que ir para proteger mi salud. ¿Cómo viviste tu crisis en Monte España, en la unidad de cuidados intensivos? Estuviste siete días en esa sala. Yo entro, cuando a mí me llevan, yo voy casi inconsciente porque iba recostado boca abajo en una camilla. Y yo veo que era la sala que tiene el hospital Monte España disponible para los pacientes de COVID-19, como en un sótano. Y entonces yo veo que voy entrando, bueno, voy a la sala. Desde que llego, me acomodan en una cama e inmediatamente siempre conectado al oxígeno. En ese momento estaba consumiendo 15 litros de oxígeno por minuto. Y yo empiezo a oír los ruidos de las máquinas, de los respiradores que estaban con todos los pacientes. Era un piripipí. Era una fífifí, una cosa que me aturdía. Después, el montón de máquinas. Los médicos en todo momento me recomendaron mantenerme acostado boca abajo. En algún momento llegó el doctor Miranda y entonces me dice, Álvaro, tenés que permanecer así. Otros médicos internistas que estaban atendiéndome, diciéndome, tratando de convencerme, ellos muy amablemente, de que me mantuviera así, que esa era mi forma de ayudar para la recuperación, que yo lo iba logrando. Rodeado de pacientes que yo los miraba, o algunos conectados ya a los respiradores, y los miraba yo en situación bien grave. Hacían unos sonidos en sus gargantas que eran terribles, pues. Y entonces, era un clima de estrés, pero que a mí me ayudaba. Eso, yo permanecía, yo me sentía como un niño haciendo caso para mejorar. Yo quería, yo quería vivir. Y entonces, permanecía acostado y entonces el doctor me dice, el doctor Miranda, Álvaro, si te cansas, entonces sé como que vas a nadar, poner los brazos para el otro lado, de repente hacia arriba, y eso te va a ayudar, me dice, a no sentirte cansado. Esa palabra de vas a nadar, como que vas a nadar, a mí me caló, porque de repente yo tengo que decirlo, empiezo a ver que en la sala había un muerto en una camilla, una persona envuelta en un plástico negro que ya había fallecido, y otro, y me dormía, y al rato yo miraba que estaban preparando otros, o entraba un ataúd a sacar a alguien. Yo en algún momento me sentí como navegando entre muerte, y navegando entre cadáveres, y eso fue como la cosa más estresante, más dura, que yo me sentía indefenso. También tengo que decirlo, y creo que es importante para las personas que resulten infectadas con esta enfermedad, yo siempre tuve conciencia de que quería alimentarme, que quería darle fuerza a mi cuerpo, e incluso en un momento, cuando todavía mi familia estaba en ese proceso de cómo se comunicaban, porque yo podía hablar, y quería hablar, pero no podía, entonces, cuando les iba, después les pedí fruta, pues yo quería comer fruta, y no porque tuviera hambre, porque el paladar me sabía amargo, pero yo sentía la necesidad de darle fuerza a mi cuerpo, entonces recuerdo que llegó una enfermera en un momento y le digo, mire, yo no he comido, póngame un suero vitaminado, algo, porque yo quiero darle fuerza a mi cuerpo, le digo, y la enfermera me dice, suero alimenticio, bueno, vamos a ver, me dice, cómo lo, ya se lo vamos a poner, cierto, al final, pues yo creo que no, no es, la unidad de cuidados intensivos, no es necesariamente para eso, pues es para atenderte más, el problema de la respiración, y yo, pues ya cuando me empezaron a llevar comidas, frutas, jugos, que yo pedía jugos, pues yo me los comía con una, con una gana de, de darle, una ansiedad de darle fuerza a mi cuerpo, era como, creo que era mi gran meta, pues que mi cuerpo recobrara la vida, y que me ayudara a salir adelante, y en qué momento, en esos siete días, sentiste que habías pasado lo peor, y estabas saliendo de la crisis, yo llego el miércoles, paso todo el fin, el viernes, el viernes hay un, me informan, que había una, o el jueves, que había una, requerimiento de un tratamiento, que vos y que el resto de colegas, tuvieron que gestionar con mucha dificultad, para encontrarlo, y entonces, me dijo el doctor Miranda, que había que ponerlo, porque eso me iba a ayudar a desinflamar los pulmones, entonces me dice, lo estamos buscando, son dos dosis, pero parece que no hay, pero vamos a ver cómo hacemos, al final el jueves, él llegó, entonces me dijo, uno de mis colegas, Ismael, que lo habían, que habían encontrado, una dosis, de los dos que necesitaba, y llegó el doctor, y me dice, Álvaro, hallamos el medicamento, te lo vamos a poner, ok, y entonces yo veo, que ya lo pusieron en el suero, pues en la, en la administración, que hace el médico, y entonces le digo, este doctor, y cuánto, porque yo me sentía, ansioso, de en qué momento, iba a poder levantarme, sin, sin, sin el cansancio, que tenía, o ya ir dejando el oxígeno, entonces el médico me dice, Álvaro me dice, dura 48 horas, la reacción, entonces yo calculaba, desde el jueves, que me lo administraron, hasta el sábado, decía yo, pero bueno, ya estoy aquí, y yo creo que voy a ir ganando, fuerza para mientras, y así fue, pasé el fin de semana, el lunes, o martes, ya el, el médico llega, y me dice, Álvaro, ah bueno, quiero mencionarlo, también que había uno de los doctores, que llegaba, y me medía la saturación, y entonces decía, Álvaro, bravo, estás en 98, estás en 98, eso es, eso es bueno, me dice, entonces yo solo, estaba acostado abajo, y le levantaba la mano, y le decía, doctor, gracias, yo estoy haciendo lo que puedo, para mí, era como que me dijeran, baja en una maratón, y lleva 200 metros de ventaja, entonces, y, entonces, eso a mí me daba, muchísima fuerza, el que los médicos me dijeran, que yo estaba bien, para mí, fue sumamente importante, nunca me dijeron, Álvaro, te vas a morir, nunca me dijeron, Álvaro, mira, estás bajando, y hubo un doctor, incluso que, cuando se acercó, y me dice, Álvaro, vamos bien, vamos bien, y me dice, mira, el proceso es, que si vos bajas, de la saturación de 90, te tenemos que intubar, y me lo dijo, casi como en secreto, Álvaro me dice, si vos podés, en algún momento, si bajas, de los 85, 87, pero vos sentís, que todavía tenés fuerza, resistí, me dice, porque no quiero, que te intudemos, porque para mí, eso, ya no es una alternativa, me dice, yo no te garantizo nada, entonces, la intubación, para mí, ya no era una opción, pues, yo decía, no tengo que resistir, con fuerza, todavía, antes de bajar, de esos 90, niveles, de saturación, y así me mantuve, gracias a Dios, pues, yo, yo, no he sido, necesariamente, una persona, muy creyente, pero, en este momento, pues, uno se agarra, de un ser superior, y el único que confía, y le entrega su vida, pues, a Dios, que es lo que, nos han enseñado, en la familia, y al final, creo que, Dios, definitivamente, me tendió la mano. Y después de lunes, martes, te sentiste mejor, después de que este medicamento, hizo efecto, con, esa fuerza extra, que vos, tuviste, en ese momento, empezaste ese proceso, de recuperación, cuando, sentiste, que estabas derrotando, el virus, que estabas, recuperando, plenamente tu vida. Ya el martes, eh, llevó el, el médico, y me dice, eh, Álvaro, ya te vamos a ir bajando, el oxígeno. Entonces, yo, ya empezaron, yo, llegué consumiéndome, 15 litros, por segundo, y de repente, lo bajaron, a 12. Entonces, cuando ya ellos me dicen, que van a bajarlo a 12, además, para mí, era, era un, eh, un factor de medición, poderme levantar, de la cama, al baño, estaba en realidad, a cinco pasos, eh, y cuando yo llegaba al baño, era un cansancio terrible, eh, ahogándome, eh, y entonces, yo les pedí, y eso, por eso yo siempre voy a reconocer, ese esfuerzo de los médicos, y las enfermeras, la entrega, la decisión, de no, de nunca, un mal gesto, cuando yo les decía, me tenían conectado en el sistema de tubería, de, 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 del oxígeno, entonces, yo les decía, voy al baño, pero, pero, eh, no puedo ir sin el oxígeno, por favor, póngame un tanque, entonces, entonces, empezaron a, a ubicar en medio del, de, de ese tramito, como de tres metros, un tanque, entonces, ya me desconectaban de, de la tubería, ponían el, el oxígeno en el tanque, y yo ya podía entrar al baño, le habían pedido a mi familia Pampers, y yo, me resistía a usar Pampers, toda la vida, porque sentía que eso iba a ser, pues, era de alguna manera, vergonzoso, pues, entonces, pero los médicos siempre dijeron, no, hay que usar, si tenés necesario, me contó Ismael, que la señal de tu verdadera recuperación, fue que, lograste prestar un teléfono celular, y lo llamaste, y le empezaste a dar, orientaciones, y sugerencias, de qué hacer, con el trabajo periodístico, del artículo 66, sí, además, Ismael, cuando yo logro llamarlo, pues, uno de los médicos, también me facilitó, la posibilidad, yo, yo le decía, Ismael, presiona, por favor, el medicamento, también, lo que hace falta, la otra dosis, que me ayuden, decirle a Carlos Fernando, decirle a la María Lili Delgado, que es otra de mis colegas, que ha estado también, de lleno, ayudando a los periodistas, que nos hemos contagiado, y luego, Ismael también me pregunta, mira, y esto, pues, ¿qué hablamos? Entonces, Marlin, que estaba detrás de la edición, de artículo 66, yo también, quería decirle algunas cosas, incluso, de cuestiones contables, pues, a mí me preocupaba, que yo había dejado todo, básicamente, tirado, en desorden, pues, y que ella, ella no está en el país, y entonces, no sabíamos cómo, cómo manejarlo, pero yo empecé, ya eso ya fue, en la semana, pues, y entonces, mi colega, insistiéndome en que descansara, en que no debía estarme preocupando por eso, pues, pero, pero creo que eso fue, sobre todo, mi medición fue eso, ir viendo cómo poco a poco, yo iba dependiendo menos del oxígeno. ¿Qué le dirías ahora a los colegas que están en un proceso también de recuperación, y a otros que siguen cubriendo la pandemia, que están tomando medidas, pero que, obviamente, también están enfrentando diferentes niveles de riesgo? Sí, a mis colegas periodistas que están en este proceso difícil, que yo, pues, ya lo estoy pasando, mi abrazo, mi solidaridad, creo que teniendo ganas de vivir, uno logra, de alguna manera, vencer esta situación, para mí también, la buena vibra, a mí llegaban los médicos y las enfermeras a decirme, que había un montón de gente, orando, rezando, para mí eso era importante, porque yo decía, hay tanta gente que está pidiendo, es imposible que Diosito no nos escuche, y entonces vamos a salir adelante, yo creo que, pues, también mis colegas tienen que tener, fuerza, fe, ganas de salir adelante, alimentarse, sobre todo, yo creo que eso ayuda muchísimo al cuerpo, la posibilidad de recobrar la salud, y a mis colegas que están en la línea de la cobertura, y que andan arriesgándose por la naturaleza de nuestro trabajo, pues, también mi abrazo, por favor, cuídense, mantener el esfuerzo sin arriesgar la vida, yo le decía, por ejemplo, a mi colega Noel Miranda de Masaya, que trabaja con nosotros aquí en Artículo 66, que también ha resultado con algunos síntomas, y está resguardado en su casa en este momento, mira, uno puede cubrir sin exponerse, no te me acerques mucho a los cementerios, porque, bueno, son focos de contagio, y al final creo que eso es lo importante, o sea, que los colegas no pierdan la conciencia de que lo primero es su vida, que nada es tan importante, un reportaje, una nota, no es tan importante como la vida, solamente si estamos con salud, con fuerza, y con vida, podemos seguir informando como nos gusta, como sabemos que tenemos que hacer. Gracias, Álvaro, un abrazo, y ya te quitamos demasiado tiempo. Gracias a vos, Carlos Fernando, reitero mi agradecimiento, a todos los colegas, PECIN, la Asociación de Corresponsales Extranjeros, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la María Lili, a vos, a Ismael, que son los colegas que identifico más cercanos, pero yo sé que había una gran cantidad movilizados, voces en libertad, que también estuvieron impulsando incluso campañas de apoyo a la gente, yo francamente salí y ver tantos comentarios tan lindos, ver que en mi cuenta hay personas, algunas que identifico, que conozco por nombres, que conozco en redes, y otros que no, que colaboraron y que nos está ayudando en este proceso de la recuperación, y de la alimentación. Muchísimas gracias a todos, y yo creo que esta es la gran oportunidad de la solidaridad de este país, que se ha mostrado siempre, y los nicaragüenses no nos hemos quedado atrás de abrazarnos entre nosotros. Eso es lo que dice el periodista Álvaro Navarro, y le deseamos una rápida recuperación de su salud, igual que a los demás colegas periodistas, que el país necesita sanos para seguir informando la verdad sobre la crisis sanitaria.